Buen día amigos de AM.com.mx, estamos de manuelos largos con la presencia de la boxeadora Mariana La Barbie Juárez, que va a tener una presentación por el campeonato mundial plata el próximo sábado desde el ring del Centro de Espectáculos de la Feria de León. Vamos a platicar un poco con ella, Barbie, cómo te sientes ya como preparada para esta gran pelea. Muy bien, muy contenta, motivada, es una pelea de revancha en la cual me preparé muy bien y vengo con todas, la verdad con todas las armas para poder vencer a Río Togo, hicimos una excelente preparación en mi equipo y yo en las montañas, así es que esta vez en León tendrá la oportunidad de ver lo que vamos a hacer con Río Togo Arriba de Rey. León va a ser el escenario de revancha. Fíjate que tengo muchos aficionados por aquí, la verdad que les encanta el boxeo y apoyan mucho al boxeo, así es que se nos concedió hasta que se nos concedió estar en León y la verdad que no pueden dejar de ir a apoyarnos, los boletos son muy accesibles, así es que los invito a que nos acompañen, es una pelea de revancha en la cual no repetirá Río Togo la hazaña que hizo la vez pasada, la verdad que no nos lo hacen dos veces, pero esta vez nosotros le mostraremos que somos completamente mejores arriba del río. Ahí están las palabras de la Barbie que está decidida, decidida completamente a salir triunfante el próximo sábado. Recordar nada más que las localidades están desde 100 pesos hasta los 500, muy accesibles para toda la gente, el público que nos pueda acompañar en esta pelea. En información local, vamos con Cudberto Jiménez, nuestro compañero. Seguimos aquí, seguimos en directo con Mariana, la Barbie Juárez, que nos platique un poco de cómo fue la preparación, dices que bien que estuviste en la montaña, que estuviste mucho tiempo de preparación para que no vuelva a pasar este escalabro que tuviste, ¿no? Sí, la verdad que no vamos a minimizar ya ningún rival, no vamos a pecar, muchas veces yo sé el nivel que traigo y esa vez creo que me equivoqué, me enganché en la pelea y bueno, pagamos dura la factura, así es que esta vez no será la misma suerte, esta vez la verdad que nos preparamos al 100 en todos los aspectos, tanto física, psicológicamente, mentalmente, vamos a ir al 100%. Agradezco mucho a Dios que me haya dado esta segunda oportunidad de que sea otra vez por el campeonato, porque la verdad que hemos trabajado bastante y a toda esa gente que nos sigue apoyando, que me sorprendió mucho que a pesar de la última pelea, siga siendo de las favoritas y la favorita a ganar, ¿no? Eso demuestra que la gente sabe quién soy y el nivel que tengo. Barbie, ¿cuál es la estrategia a seguir? Porque sabemos que esta japonesa no solo te ganó la vez pasada, ¿no? Sino te noqueó, ¿qué hay que cuidar? Bueno, la verdad que cuidarnos de su pegada porque es una chica que lo habíamos visto en su récord, que tenía récords por knockout efectivo, que pasamos también nosotros por alto, yo soy una peleadora que resiste, que aguanta los golpes, esas veces, aparte que no iba al 100% concentrada, porque hice una excelente preparación también, pero no iba concentrada, minimicé su pegada, no la tomé en cuenta como debió de haber sido y cuando me fui al ataque nada más pensé en lo que yo iba a tirar y nunca en lo que ella me iba a tirar. ¿Qué puedes esperar de este público de León que quizás sea la primera vez que te va a ver en acción, pero que te quiere ver, ¿no? Que te ha pedido, Guanajuato te ha pedido y ya se dio en León, ¿qué poder esperar? Bueno, pero la verdad estoy muy motivada exactamente porque Guanajuato es una serie del... se encanta el boxeo, son muy aficionados al boxeo y yo sé que se van a entregar al 100 en la arena, eso me motiva mucho, así que voy a estar trabajando bastante, voy a hacer una excelente pelea y voy a demostrar, a darle al público eso que quieren, ¿no? Esa revancha y que salgamos con la mano en alto, pero nada más una pelea tranquila, sino que vamos a ir al 100%, trataremos de estar la boxeo en los primeros rounds, cansarla y irla mermando con golpes al abdomen y después de eso si puede llegar un knockout bendito y si no, pues ni modo, ¿no? Vamos a trabajarla. Voy a regresar a lo que era lo mío, lo que es el estilo que siempre me ha encantado, ese que de Mohamed Dalí, de ese boxeo que pegar y que no me peguen, así que lo estuvimos trabajando en el gimnasio, de repente se me mete lo mexicano y ahí quieren meterme a intercambiar golpes, pero esta vez trataré de controlarme un poco. Barbie, estamos ante una pelea digna de un espectáculo de Las Vegas, ¿no? Una gran cartelera y sobre todo la estelar que vienes tú, ¿qué se puede esperar de esta gran cartelera? La verdad que no se lo pueden perder exactamente, es un evento en el cual es una cartelera de gran nivel, peleadores ahora sí que rankeados mundialmente, que van a estar al 100%, que cada que pelean, salen chispas del ring, así que no se lo pueden perder, es un espectáculo que aparte de los boletos súper accesibles, este ring, por lo que estoy escuchando, 500 pesos, está muy muy accesible a la gente y hasta 100 pesos, ¿no? Entonces no pueden dejar de perderse esta función, deben de ir a apoyarlos y deben de apoyarme contra esta japonesa, contra Riyoto, le vamos a ganar esta vez. Pues ahí están las palabras muy decididas de la Barbie Juárez, que espera tener la mano en alto el próximo sábado. Recalcar también que pueden seguir las promociones que AM va a ofrecer, tanto en el impreso como en la página de internet y recordarles que mañana pueden checar el impreso para ver una entrevista a fondo que nos permitió aquí la Barbie y pues para que puedan checar más a fondo sobre su historia, sobre su pelea y sobre todo esto que nos va a ofrecer en la pelea. Algo para despedir. Sí, bueno, mañana también va a haber una firma de autógrafos, así que en el YAC, así que los esperamos, no pueden faltar, vamos a estar firmando, ahora sí, de autógrafos y fotografías y van a poder ahí convivir un ratito con nosotros. Sí, recordar, va a ser en Centro Max, en Centro Max a las 5 de la tarde, posteriormente el miércoles va a tener también un entrenamiento público, ahí la pueden ver en la plaza principal. Nos despedimos, esto es todo, hasta luego. ¡Gracias!